Noticieros, Rancherita del Aire. Luego se extendió entre la hierba hasta llegar a un terreno privado donde se encontraban al menos seis tractores y una revolvedora de cemento. El fuego se extendió rápidamente entre los camiones y de entre las llamas se escucharon las explosiones de los neumáticos y tanques de combustible. No hubo personas lesionadas pero las pérdidas materiales fueron de consideración. Toda el área fue acorronada por la policía y hubo gran temor de que el fuego alimentado por el fuerte viento pudiera llegar a otros negocios. De acuerdo con residentes del sector, en ese mismo sitio el miércoles había ocurrido un incendio de Zacatal. Los detectives de bomberos trabajan en esclarecer las causas del incendio.